...más que llegar al poder, llegar a la conciencia de un pueblo. El exalcalde del distrito de Chocope, Carlos Alza Moncada, hizo una remembranza e historia de los 100 años de fundación del Partido Aprista Peruano, fundado un 7 de mayo de 1924 en México. Saludó a todos los que comparten el pensamiento de Aya de la Torre. Asimismo, recordó a muchos referentes del Partido Aprista a nivel nacional y regional. Mi saludo es para todos los que creen en el pensamiento de Aya de la Torre, a todos los que durante estos 100 años han hecho aprismo, han dedicado mucho sus vidas y también han dedicado su tiempo para luchar por la justicia social de pan con libertad. Hace 100 años, es un 7 de mayo de 1924. Aya de la Torre crea el APRA, el Partido Aprista, la Alianza Popular Revolucionaria Americana en la Ciudad de México, en la Universidad Autónoma de México, donde Aya de la Torre entrega la bandera indoamericana a los estudiantes de México en esa oportunidad. Y se da inicio a la fundación del APRA como movimiento, como Partido Aprista continental, para que posteriormente, en el año 1931, se funde el APRA en el Perú y como Partido Aprista peruano, cuyo primer secretario general fue el compañero Carlos Manuel Cox. ¿Cómo inició su experiencia dentro del Partido Aprista peruano? ¿A qué edad te recuerdo? Bueno, yo comienzo a participar del Partido en el año 1977 como estudiante en la juventud aprista peruana y posteriormente ya en el cuadro de adultos y posteriormente he tenido la oportunidad de que el Partido y la población de Chocope me dé la oportunidad de ser su autoridad. ¿Usted ha conocido algunos referentes apristas a nivel nacional? Claro, yo he tenido la oportunidad de conocerlo a Yela Torre, he tenido la oportunidad de conocerlo a Armando Villanueva, a Luis Alberto Sánchez, a nuestro expresidente Alan García, ¿no? Y así como he a muchos líderes del partido, tanto a nivel nacional como a nivel regional en su momento, Jorge Torres Vallejo, Lucho Santamaría, Miriam Pilco, ¿no? ¿Usted reconoce esa frase, el APRA nunca muere? Bueno, está demostrado, ¿no? Todo el tiempo en la época de Odría dijeron que el APRA iba a morir, ¿no? En la época de Velasco dijeron que el APRA iba a morir, en la época de Fujimori dijeron que era la última oportunidad del APRA que iba a morir. Estamos cumpliendo 100 años de vida y seguimos para adelante, así que el APRA nunca muere. Por último, Alza Moncada hizo la invitación para este martes 7 de mayo, a partir de las 6 de la tarde, a celebrar en el local del Partido Aprista en Chocope, en donde contarán con la presencia de algunos compañeros apristas de la región. Solicitó seguir organizándose como partido y conocer las necesidades de los pueblos. No, yo siempre, desde que me inicié en el APRA hasta este momento, mantengo mi militancia y mi inscripción como aprista. ¿No ha tenido tentativas de salir del partido y formar parte, de repente, de otro movimiento regional? Sí, hemos tenido la oportunidad, no solamente una vez, varias oportunidades, pero... ¿Lo pensó? Sí, lo pensé, pero mi decisión fue siempre quedarme en el APRA, ¿no? ¿Cuál es el mensaje en las siguientes elecciones futuras? Bueno, que nos estamos organizando, que estamos trabajando y, más que todo, estamos reencontrándonos con el pueblo en los diferentes distritos, provincias del Perú, de tal manera que nos permita conocer su problemática para ser una alternativa de gobierno. Lic. Carlos Alza, ¿proyectos presentes en el partido? No, ahorita celebrar los 100 años e iniciar toda una organización partidaria a nivel distrital, a nivel provincial, regional, junto con nuestro compañero César Julio Morán. ¿Envía saludos a todos, entonces, por esta conferencia? Sí, no solamente enviarles saludos, sino invitarles para el día 7, a partir de las 6 de la tarde, en el local del Partido Aprista, estaremos celebrando los 100 años de fundación del APRA y tendremos la visita de algunos compañeros. Poner una semilla de conciencia nueva, y la hemos puesto. Y me comprometí a estar después de muerto juntos en espíritu, a tener la fuerza de... ¡Gracias! ¡Gracias!